Sí, volvemos, estamos en otro punto de Andalucía, en Carmona, en Sevilla, Lucía Gómez, en un hotel para perros, Residencia Oasis. ¿Cómo se portan los clientes? No se portan mal, Fernando, no se quejan demasiado, y de hecho tienen todas las comodidades. Esto que te vamos a enseñar es un hotel para gatos. Fíjate, cada uno tiene su habitación con calefacción, con aire acondicionado, según la época del año, con su camita, agua, comida, vaya, que no les falta absolutamente de nada para estar en la gloria. Eso sí, cuando subamos se van de vacaciones. Y lo que te vamos a enseñar antes es el hotel para perros, un hotel de lujo, que fíjate, también tiene todas las comodidades del mundo para que estos huéspedes estén en la gloria. Tienen control veterinario y un control exhaustivo día a día. Fíjate, aquí está Hugo, que él apunta todos los días todo lo que hacen los perros para después decírselo a su amor. Sí, claro, aquí llevamos un control exhaustivo, tenemos lista de todos los perros residentes, y bueno, pues diariamente controlamos cómo comen, si tienen diarreitas, si hacen las cacas bien, vómitos, en fin, cualquier cosita, bueno, pues que sea fuera de lo normal. Hugo, acompáñame porque ha llegado un huésped muy especial, que es una perrita, pastora alemán, que ha traído a sus siete hijos. Lo ha traído a toda la residencia y fíjate qué monería, ahora mismo están todos mamando. Tenemos aquí a Sombra, que bueno, pues parió hace un mes aproximadamente, y bueno, pues nos la deja aquí el dueño porque le es complicado darle los cuidados que merece. Y entonces, bueno, pues aquí está Javi también, el veterinario, que diariamente también los revisa. A mí me gustaría preguntarle a Javi, porque lo vemos a todos muy contentos en esta residencia, pero ¿ellos realmente notan que están en una residencia que no tienen a su amor? Hombre, los perros mayores más, los cachorros se adaptan perfectamente porque quieren jugar, y aquí como hay zona de recreo, pues tienen para jugar, los sacamos por las mañanas, y entonces pues nada, perfecto. Lo que sí, hay un periodo de adaptación, que lo hacen una semana antes para que lo traigan, lo dejan un día entero, aquí, entonces el perro se adapta perfectamente porque pasa un día completo, y a la semana siguiente cuando vuelve, pues ya el sitio le costa mil día. Yo creo que, Hugo, estas son las habitaciones, pero toca la época del recreo, ¿no? También pueden salir ellos. Sí, ahora es la hora ya, porque Javi ya, bueno, ha comprobado que Sombra está mil y tal, y entonces ahora me la llevo. Bueno, Sombra no sé si podrá porque está dando de mamar a sus cachorros. Está la hora de la merienda. Ya ha terminado, entonces me la llevo. Bueno, pues vámonos con Sombra, nos vamos a ir para la zona del recreo, y porque, Fernando, cada perro que tenemos aquí, ellos tienen su zona particular y tienen hasta piscina, algo de verdad que no se ha soñado nunca en una residencia de perros. Bueno, sí, la verdad es que lo que se diferencia esta residencia con las demás es que tienen una zona de recreo donde salen a jugar. Están muy grandes. Enseguida lo vamos a comprobar, Fernando, y vamos a ver a un huésped muy especial. Fíjate, ese dogo alemán, que es uno de los más grandes del país, pesa 80 kilos y se llama Aníbal. Enseguida lo conocemos. Vale el tópico, ¿no? Qué pedazo de perro, había que decirlo. Las 6 y 57, imagen que nos llega hasta ahora desde la residencia canina Oasis. Estábamos en el ratito del recreo y yo me he quedado impresionado con el tamaño de Grandanés. Se llama Fernando Aníbal, pesa 80 kilos, tiene 3 años y es uno de los perros más grandes de su raza. Un dogo alemán, o ahora también se dice otro tipo de raza que es Grandanés. Grandanés. Es lo mismo, Fernando. Yo no sé si yo desde luego no me atrevería, pero Daniel se va a atrever a medirlo. Cuando tú quieras, Daniel. Vamos a medirlo primero de largo. Vamos a ver la envergadura de nuestro amigo. 94, 35. 1, 44, 45. ¿Y de alto? 93, 93, 92. Pero Lucía. Tenemos que ver, Fernando, por dónde le llega a su dueño, que es impresionante. Dime, Fernando. Si se pone a dos patas te supera, yo creo, ¿eh? Eso es precisamente lo que ha pasado a Enrique, que alguna vez en su muestra de cariño se le ha puesto a dos patas. Sí, sí, sí. Y Enrique, a mí me gustaría preguntarte, ¿no había otro más chiquitito para llevarse a casa? No, me gusta el grande. Pero eso sí le ha dado algunos problemillas, por ejemplo, cuando llega el cartero, cuando llega el panadero a casa. ¿Qué pasa cuando llega? Se pone hecho una fiera. Es lógico, porque está fuera. Si entrara y estoy yo, no pasa nada. ¿Qué come, qué come Aníbal? Pienso un kilo, kilo y medio. ¿Un kilo y medio de pienso cada día? Un cuarto de pollo a repartir entre tres, más salchichas. ¿Cómo se apañó usted para sacarlo, por ejemplo, de paseo? Porque estamos viendo que es que Aníbal... De paseo, muy bien. De paseo va a mi lado y fenomenal. Enrique, acompáñeme. Yo no sé si a Aníbal le ha apetecido a un baño, porque en esta residencia canina donde nos encontramos, Fernando, tienen hasta piscina. Fíjate, aquí está Aníbal y aquí tiene una piscina de su tamaño. Da pie perfectamente y a las tardes de calor no hay nada mejor que puede hacer, ¿verdad? Sí, sí, y además él ya se ha dado su bañito esta mañana, se ha puesto al sol y ahora no sé si se querrá meter otra vez. Ahí va, ahí va, ahí se está bañando. Bueno, se han mojado un poquito los pies. Hay que decir que en Sevilla ha bajado la temperatura, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero bueno, no nos podemos quejar. Estamos diciendo que Aníbal se come un kilo y medio de pienso al día. ¿Eso aquí en esta residencia le hacéis un precio especial? ¿Le cobráis por cuatro perros o cómo va? Nada, a él le cobramos exactamente igual que a un chico. Bueno, llegan las vacaciones, hay muchísima gente que tiene que viajar. Esta es una buena opción, sin duda, para dejar a los perros. ¿El precio más o menos para que se haga una idea a la gente, que tampoco cuesta muy caro? Oscila entre 10 euros y 14, que es la temporada más alta, ¿vale? Entre 10 y 14. Que tampoco es mucho, Fernando, sobre todo para que los animales que nos acompañan durante el resto del año, pues también puedan estar cuando nosotros nos vamos de vacaciones. Y de lo más grande te voy a enseñar a lo más chiquitito. Unos papás, buldós, en este caso la mamá, que dio a luz ayer. Y fíjate, a cinco cachorritos de buldós, fíjate qué maravilla. Qué lindo. ¿Verdad? Que están estupendamente. ¿Y la mamá cómo está? Qué cosita. Perfecta, se le hizo cesárea porque no pudo parar por sus propios medios. Y bueno, la llevamos a la clínica y se le hizo la cesárea y nada, perfecto. Y lo que pasa es que ella no los puede amamantar, ¿no? El problema que tiene es que no es buena madre. No es buena madre, entonces hay que darle biberones. Que viene una leche especial que viene preparada y se le prepara un biberón y se le da cada tres horas, ¿eh? De la primera semana. Tú eres la encargada de dar los biberones, ¿verdad? Cada tres horas, cinco cachorros, vaya trabajo. Y estimularlos para que hagan pipí, para que no se pongan malitos. Todo. Bueno, pues Fernando, esos son los servicios que ofrece esta residencia canina. Está en la carretera de Córdoba a Sevilla. La salida 523 para todos aquellos que quieran irse de vacaciones y que puedan dejar a sus cachorros, sobre todo a los cachorros que estamos viendo ahora y los animales de la compañía, en las mejores manos. Claro, para conciliar la vida personal con la vida animal en este caso. Residencia Canina Oasis, gracias por abrirme en sus puertas. Gracias.